¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Reciban un cordial saludo de su amigo Edwin Juica. Es un enorme placer reencontrarnos en nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación dedicado especialmente para ustedes, en el cual seguiremos aprendiendo matemática con situaciones de la vida cotidiana. Iniciamos nuestro programa recordando lo que aprendimos en el programa anterior. Establecimos relaciones entre datos y acciones de comparar e igualar cantidades. Las transformamos a expresiones numéricas que incluyen números racionales y algunos números irracionales, como raíces inexactas. ¿Lo recordaron? ¡Seguro que sí! Muy bien, nuestro programa de hoy se denomina... Expresamos las cantidades de las cuencas de la comunidad en términos de los números irracionales, en la cual aprenderemos a expresar con diversas representaciones y lenguaje numérico nuestra comprensión sobre las operaciones con números racionales e irracionales, usando redondeos y aproximaciones. Interesante, ¿verdad? Para lo cual responderemos a algunas interrogantes que nos permitan identificar algunos problemas que dañan las cuencas de la comunidad. Luego recordaremos algunas técnicas de aproximaciones y redondeos para el trabajo con números racionales e irracionales. Continuaremos analizando una situación relacionada con el almacenamiento y administración responsable del recurso hídrico en una comunidad, mediante un sistema de almacenamiento de agua como un recurso vital para el bien común, orientada para la mejor gestión de nuestras cuencas, expresándolas, expresándolas con números racionales e irracionales. Finalmente, plantearemos unos desafíos con la finalidad de reflexionar y aplicar lo aprendido en situaciones de tu comunidad, lo cual fortalecerán tus aprendizajes. ¿Listos y listas para comenzar? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Comencemos activando nuestros saberes. No se olviden de tomar nota. ¿Cuáles son los principales problemas que dañan las cuencas de tu comunidad? ¿Qué tipo de técnicas de aproximación y redondeo recuerdas para efectuar las operaciones con números racionales e irracionales? ¡Puedes responder! ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? Escuchemos algunas respuestas. Veamos para la primera interrogante. ¿Cuáles son los principales problemas que dañan las cuencas de tu comunidad? Paul, estudiante del quinto grado de una secundaria tutorial, nos dice En mi comunidad, algunos pobladores pescan en los ríos empleando dinamita, lo cual genera que los peces, tantos pequeños como grandes, mueran. Además, afecta al ecosistema que existe en los ríos, generando en la actualidad escasez de estruchas. Y para poder pescarlas, debemos caminar de uno a dos días de la comunidad, lo cual nos genera gastos y mucho esfuerzo. Por otro lado, la gente compra demasiados productos envasados. Una vez que utilizan sus productos, tiran sus envases, llegando al final a nuestros ríos y lagunas, lo cual afecta a las especies que habitan en estos lugares, como los patos, gaviotas, ranas, truchas, entre otros. ¿Qué tipo de técnicas de aproximación y redondeo recuerdas para efectuar las operaciones con los números racionales e irracionales? Bernardo, estudiante del quinto grado de una secundaria en alternancia, nos dijo, yo conozco algunas técnicas de aproximación y redondeo con números decimales. Por ejemplo, si nos piden sumar 2 séptimos más la raíz cuadrada de 5 menos 0,723 milésimos con aproximación al décimo, como se puede observar, vamos a efectuar operaciones con números racionales e irracionales, los cuales vamos a aproximar al décimo. Iniciemos con los dos séptimos. Esta fracción dividimos 2 entre 7, resultando 0,285714, 285714, 285714, como podemos observar, se trata de un decimal periódico puro. Redondeando al décimo sería 0,3 o 3 décimos, porque la cifra que le sigue al décimo es la centésima 8, y la regla nos dice, si la cifra es 5 o mayor que 5, se redondea al inmediato superior. Continuemos con la raíz cuadrada de 2. Calculamos su valor con la calculadora, resultando 2,2360679774, continuando con más dígitos, y redondeando al décimo sería 2,2, porque la cifra de las centésimas es 3, como es menor que 5, entonces la cifra de la décima 2 queda igual. Por último, con 0,723 milésimos, aproximando al décimo sería 0,7. Justifica este procedimiento. Ahora, estos valores los reemplazamos en la operación inicial, es decir, en 2 séptimos más raíz cuadrada de 5 menos 0,723. Esto es igual a 0,3 más 2,2 menos 0,7. Y resolviendo obtenemos 1,8. Por lo tanto, 2 séptimos más raíz cuadrada de 5 menos 0,723 es igual a 1 entero con ocho décimos. Interesante, ¿verdad? Sigamos adelante. Ahora te presento el siguiente desafío. Presta mucha atención y no te olvides de tomar nota. En la comunidad de Guayabamba, en la provincia de Ciguas del departamento de Ancash, se encuentran las cuencas del río Guayabamba, la cuenca del río Ciguas y la cuenca del río Andamayo. Estas cumplen una función muy importante, ya que abastecen de agua a los 4,586 pobladores. Pero debido a la pandemia del COVID-19, su población se ha visto aumentada significativamente, en un poco más de 350 familias que llegaron de la ciudad de Lima, elevando el consumo del recurso hídrico y como consecuencia han sufrido problemas como el desabastecimiento del agua. Ha llevado a la comunidad de Guayabamba a tomar medidas para poder enfrentar este problema, así que decidieron construir reservorios de agua y conectarlos mediante canales a las cuencas del río Guayabamba, a la cuenca del río Ciguas y a la cuenca del río Andamayo. Les permitirá poder abastecer de agua a la comunidad y guardar este recurso para la época de estiaje. La familia Alca construirá un reservorio de forma cilíndrica, cuya altura es de 1,35 metros y con un diámetro de 4 metros. La familia Mamani construirá un reservorio de forma cuadrangular, con dimensiones de 1,35 metros de altura y de 4 metros de largo por 4 metros de ancho. La familia Condori construirá un reservorio de forma rectangular, con dimensiones de 1,35 metros de alto por 6 metros de largo por 6 metros de ancho. Las familias quieren saber la relación entre sus volúmenes de estos diferentes reservorios para comparar cuál de estos tiene mayor capacidad. Explica cuál de los tres reservorios le permitirá almacenar mayor cantidad de agua para la época de bajas precipitaciones. Explica tus conclusiones utilizando el lenguaje matemático sobre las operaciones y cómo se relacionan con los números racionales e irracionales. Puedes responder. ¿Terminaste? ¿Terminaste? ¿Cómo te fue? ¿Con algunas dudas? No te preocupes. Ahora lo revisamos. Y no te olvides de tomar nota. En primer lugar, veamos si comprendimos el problema. Para lo cual, responderemos a algunas interrogantes. ¿Cuáles son los problemas que presenta la comunidad de Guayabamba con el agua? La comunidad de Guayabamba decidió tomar medidas con respecto a la mala administración del agua de las cuencas, ya que con la llegada de más pobladores a su comunidad, no podrán darse abasto para brindar agua a su comunidad y atender a sus tareas agrícolas. ¿Qué soluciones tomaron la población de Guayabamba para enfrentar este problema? Bueno, las familias Aika, Mamani y Condori decidieron construir reservorios de agua que serán llenados mediante canales unidos a la cuenca del río Guayabamba. ¿Cuál es la principal duda que tienen las familias que construirán los reservorios? Las familias se preguntan cuál de estos tres reservorios les permitiría almacenar más agua. Si se sabe que la familia Aika construirá un reservorio de forma cilíndrica cuya altura es de 1,35 metros y con un diámetro de 4 metros. La familia Mamani construirá un reservorio de forma cuadrangular cuyas dimensiones es de 1,35 metros de altura por 4 metros de largo y 4 metros de ancho. La familia Condori construirá un reservorio de forma cuadrangular cuyas dimensiones serán de 1,35 metros de altura por 6 metros de largo y 4 metros de ancho. Con los datos comprendidos podemos responder a la primera pregunta del problema. Explica cuál de los tres reservorios les permitirá almacenar mayor cantidad de agua para la época de bajas precipitaciones. El primer paso será hallar el volumen de nuestros tres reservorios, empezando por el reservorio de forma cilíndrica. Recordemos que para hallar el volumen de un cilindro se multiplica el área de la base por la altura. Entonces empezaremos hallando el área de la base y en este caso es un círculo. Para ello multiplicamos el número irracional pi 3,14 redondeado a las centésimas por el radio al cuadrado, que es 4 metros cuadrados, resultando 12,56 metros cuadrados. Ahora continuamos multiplicando el área de la base por la altura, es decir, 12,56 metros cuadrados por 1,35 metros, resultando 16,956 metros cúbicos. Redondeando al centésimo resulta 16,96 metros cúbicos, lo cual representa el volumen de agua que almacenará la familia Alca. Muy importante, la unidad del volumen es el metro cúbico. Veamos ahora el volumen del reservorio cuadrangular de la familia Mamani. Para esto lo primero que hacemos es determinar el área de la base. Como en este caso es un cuadrado de lado de 4 metros, su área será 4 metros al cuadrado, resultando 16 metros al cuadrado. Para terminar de hallar el volumen del reservorio cuadrangular, multiplicamos este resultado por la altura, que es de 1,35 metros, lo cual nos da un resultado de 21,6 metros cúbicos. Excelente, entonces podemos afirmar que el reservorio cuadrangular de la familia Mamani tiene un volumen de 21,6 metros cúbicos. Continuemos con el tercer reservorio cuadrangular, en este caso es de la familia Condori. Para esto multiplicamos el largo que es 6 metros por el ancho del reservorio que mide 4 metros, esto para hallar el área de la base, lo cual nos da como resultado 24 metros cuadrados. Y para determinar el volumen, multiplicamos este resultado por la altura, es decir, por 1,35 metros, lo cual nos da un resultado de 32,4 metros cúbicos. Entonces, podemos decir que el reservorio de la familia Condori es de 32,4 metros cúbicos. Entonces, ya con estos datos, ¿cuál de los tres reservorios le permitirá a la comunidad de Guayabamba almacenar más cantidad de agua? Este se hallará comparando las expresiones decimales que representan al volumen. Estas son de 32,4 metros cúbicos de la familia Condori, 21,6 metros cúbicos de la familia Mamani y 16,96 metros cúbicos de la familia Alca. Esto quiere decir que el reservorio de la familia Condori es quien le permitirá a la comunidad almacenar más agua con un volumen de 32,4 metros cúbicos. Asimismo, para realizar las operaciones con números racionales e irracionales, hemos redondeado y aproximado las cifras, para obtener los resultados que nos solicitaban. Pero debemos considerar que si trabajamos con más decimales, los resultados serán más exactos. Interesante, ¿verdad? Respondamos la segunda pregunta. Expresa sus conclusiones utilizando el lenguaje matemático sobre las operaciones y su relación entre los números racionales e irracionales. Como se ha podido observar, los tres reservorios tienen la misma altura, pero sus formas son diferentes, ya que tenemos una de forma cilíndrica, otra de base cuadrada y la otra de base rectangular, de donde podemos concluir que el reservorio que alojará mayor volumen de área es la que tendrá mayor área en su base. Por otro lado, para el cálculo del volumen de cada reservorio es importante trabajar con aproximaciones o redondeos, porque se tratan de números racionales e irracionales. Bien, estimados estudiantes. Estamos llegando al final de nuestro programa. Te pedimos reflexionar sobre lo siguiente. ¿Qué aspectos facilitaron tus aprendizajes y cuáles los dificultaron? ¿Cómo superaste o piensas superar las dificultades para mejorar tus aprendizajes? ¿En qué aspectos de tu vida te servirá lo aprendido hoy? Para reforzar tus aprendizajes te dejamos los siguientes desafíos. En una hoja del cuaderno, elabora un listado considerando las cantidades que se presentan en las cuencas de la comunidad y que puedan expresarse mediante las operaciones con los números racionales e irracionales. Asimismo, desarrolla la ficha de autoaprendizaje número 23, que te permitirá ampliar tu comprensión sobre las operaciones con números racionales e irracionales. Asimismo, resuelve los problemas de la página 200 del cuaderno de trabajo de matemática. Resolvamos problema 5. Estimados docentes, valoramos tu compromiso para acompañar a nuestros estudiantes. Te sugerimos que puedas orientarlos en la elaboración de un listado considerando las cantidades que se presentan en las cuencas de la comunidad y que puedan expresarse mediante las operaciones con los números racionales e irracionales. Asimismo, que desarrolle la ficha de autoaprendizaje número 23, que le permitirá ampliar su comprensión sobre las operaciones con los números racionales e irracionales. Estimados padres de familia, reconocemos todos los esfuerzos que realizan en la educación de sus hijos. Sigamos acompañándolos en la organización de su espacio y horario de estudios, verificando que cumpla con las actividades que se dejan en el programa radial y los guarde en su portafolio de evidencias. Trátalo con amor, paciencia y mucho respeto, lo cual contribuirá en la buena convivencia familiar. Muy bien, estimados estudiantes, docentes y padres de familia. Nos reencontramos en nuestro próximo programa y por esta misma emisora radial. Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero